El director general de Petróleos Mexicanos BMX, Octavio Romero Oropeza, destacó que el abasto y el comportamiento de las ventas de combustible se están regularizando en diversos estados del país. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Palacio Nacional, dijo que, por ejemplo, en la Ciudad de México el suministro pasó de 10,8 millones de litros el pasado viernes 11 de enero, a 11,6 millones de litros al sábado 12 de enero. Cada cara ayuda en distribución de combustible en seis estados mientras que en Jalisco se repuso el déficit de combustible, al pasar de 7,9 millones de litros a 16,8 millones de litros entre el periodo de referencia. Y en el caso del Estado de México, las ventas pasaron de 10,5 millones a 16,8 millones de litros. En cuanto a volumen e importe de ventas, destacó que, en Jalisco están casi por recuperar la normalidad, en Guanajuato ha ido al alza, sin lograr la normalidad. Mientras que, en Michoacán el panorama es mejor y ya casi se está en el promedio de ventas que se tenía antes. De la intervención de los ductos en Querétaro, explicó el funcionario federal, se ha avanzado en el incremento de las Dintas, porque entró en funcionamiento el ducto Tula Querétaro, mientras que en el Estado de México, entidad con la mayor demanda y en la capital, donde se agotaron los inventarios, también se está normalizando. Ello, ya que entró en funcionamiento de nuevo el ducto Tuxpan Azcapotzalco, el cual salió de servicio por varios días debido a tomas clandestinas y sabotajes pero se restableció y tiene más de tres días trabajando de manera normal, lo que ayuda a satisfacer la demanda de la ciudad y parte de la zona metropolitana. Para la vigilancia de los ductos, comentó, ha sido importante la participación de la Secretaría de la Defensa y de Marina, así como la de Seguridad Pública, y llegaron a la conclusión de que si se vigilan los ductos pueden operar con mayor eficiencia. Sociedad Aeronaves de Pemex, usadas como taxis aéreos y es que en 2013 el robo de combustible era de 38.000 barriles diarios, de los cuales 16.000 eran a través de los ductos y 22.000 barriles en las instalaciones de Pemex, tendencia que fue cambiando y en 2016 se hizo mucho más importante el tema de los ductos. Así, en 2017 se perdieron en promedio 58.000 barriles diarios, 43.000 en ductos y 15.000 en instalaciones, y de enero a diciembre de 2018 el promedio fue de 65.000 barriles, de los cuales 56.000 fueron por ductos y 9.000 en instalaciones, por lo que el problema iba creciendo de manera muy fuerte, y bajo este esquema del combate al robo, estimó que se puedan reabrir 7 ductos, lo que daría una oferta adicional al centro del país por 383.000 barriles, y si a esto se resta el déficit actual, se tendría un superávit de 290.000 barriles diarios que permitiría reponer los inventarios.